El Gobierno de Paje adelanta un mes la vacunación de los mayores de 80 años que comenzará el 22 de febrero. Nos vamos a permitir poder llegar a un acuerdo mañana mismo en el Consejo de Gobierno para anticipar un mes el comienzo de la vacunación de las personas mayores de 80 años. Todos los sacrificios y esfuerzos individuales y colectivos nos han permitido abrir una autopista a la vacunación. En Castilla-La Mancha estamos poniendo todos los medios a nuestro alcance para que la vacunación sea un éxito. Hemos comprado las jeringuillas adecuadas para extraer la sexta dosis y no desperdiciar ni una gota. Hemos acreditado a nuestros profesionales de enfermería para poder vacunar y hemos extremado el cumplimiento de los protocolos para que nadie se vacune antes de tiempo. Además, para ganar en eficacia, el Gobierno de Paje ha comprado 11 equipos de última generación para la detección de las nuevas cepas de coronavirus y se pondrá en contacto con los ayuntamientos y la universidad regional para preparar la vacunación masiva en todos los espacios que sean necesarios. Cada día estamos un paso más cerca de volver a disfrutar juntos y sin miedos. Unidos, llegaremos a la meta de la normalidad. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.